Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu contigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado